Buena Raúl Enciso Saludos Saludos para los amigos de Puerto Rico Y ahora Brasionala Noaiza de las Américas Distribuidora de Lucas La gente de las Américas 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 Texas La gente de las Américas ¡Mmm! ¡Oh! 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 Vivo en este mundo, al lado, por el signo de delito, al lado, te señalan a ti, quien te va a amar. Desde que yo crecí, en la maturra, de mi nacer, de mi poder, para vivir, cualquier tiempo en este mercado, con la vida y la sociedad, de condena. Bueno, seguimos gritando con todo el sabor a los charros de la cumbia. Ahí está la voz de Roger. Ahí está la voz de Roger, el guapito Roger. ¿Querá? Paulín. Dímelo, papi. Y Parino Reyes siempre me logra a mí. Ahora me tocó valorarlo. Ahora me tocó a mí valorarlo a él. Ahora sí, Polarito, no botamos el problema. Y por él es Lucas. Conchullo de Maricay. Ya que ya tú me sabes cuánto te quiero, una mañana gigante, una mañana besante. Y de repente, y de repente feliz, y de repente feliz, conmigo, y de repente feliz, mi amor. Y de repente feliz, conmigo, que me de repente feliz, mi amor, nunca más podría vivir. Hoy mi corazón, no te encuentras, porque siempre serás mi amor, Sobre la red, no funciona, para nuestros picoyos Cada día te quiero más Para mi superior favorito El hombre roca Mi pésame al tren El Gustavo Y Sabor de Arisa Por el calzado Hay una pelada Esa playésima Y tu hora hay dudas Hay una Gustavo Hasta donde vas a crecer Cada día te quiero más Cada día vivo por ti Cada día siento mi vida Que tú no es más Cada día siento mi vida Que tú no es más Cada día te quiero más Cada día vivo por ti Cada día siento mi vida Que tú no es más Cada día siento mi vida Que tú no es más Yo no sé qué será, mi vida es mi vida, mi vida es mi vida Yo no sé qué será, mi vida es mi vida, si tú y qué será ¡Bienso olvidado! ¡Bienso olvidado! y siempre se haba, y siempre me va, ya está olvidando, y siempre, y siempre se haba, y siempre me va, y esteك diez. Y siempre se haaba, Para ti, Santa Rosita de Lima La gente de las Américas Distribuera de Lucas La gente de las Américas Esa gente elegante, la gente de las Américas Claro, las Américas, por favor Uy, no Por favor, paraero uno Total, Álamos Revención Ah, señor Machay, de pedazos Machay, de la iglesia Chato Torre José Miguel Cruz Osurdo, Osurdo 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 Búscate Y donde hallarás A tu alejo Es que te pido Ya no volveré A tu lado voy Olvidame Solo olvídame Si la vida no es de mi amor Si la vida no es de mi amor Todo daño le hace El amor de mi corazón Nadie tiene mucho más Si la vida no es de mi amor Todo daño le hace El amor de mi corazón Nadie tiene mucho más El amor de mi corazón El amor de mi corazón El amor de mi corazón La chinita evita Bueno, sigue la cumbia Seguimos gritando Seguimos tomando Compartiendo A cigarrito 20 mil saludos Para cigarrito Gento Torres Gento Torres 250 mil saludos Para cigarrito Estaba chorando toda la noche Ahí estaba Chorando toda Hasta mañana Bueno Sigue la cumbia Y ahora presentamos ¡Eh, Germán! ¡Ah! ¡Eh, Germán! ¡En la cancha te veo, Germán! ¿Eh, jugó? ¡Eh, Germán! ¡Me ha preguntado un globito! ¡Germán es Nicolichí! ¡Bueno, pelón! ¡Somos Jessica! ¿Está bien jugando? ¡Me olvidé de esa mirada! ¡Pero no te veo en el tecido! ¡Puedo marcharte! ¡De mi lado! ¡De marcharte! ¡De mi lado! ¡Me gustaría que no me pago ¡A mi corazón no me quería! ¡A mi corazón tiene heridas! ¡A mi corazón no me duele! ¡A mi corazón no me acuerdo más de heridas! ¡A mi corazón no me duele! ¡A mi corazón no me duele! ¡De la vida sin amor! ¡Pero no te veo en el tecido! ¡A mi corazón no me duele! 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 Con el sol de mi querida Que no me duele Con el sol de mi querida Que la vida sin amor Corazón yo no quiero duelo Que la vida sin amor Corazón yo no quiero duelo Bolsito de perijal Bueno como siempre saludando a todos los amigos Que está tomando cervecita Compartiendo buena música Compartiendo la emoción Saludos para Los Guajas de Vindarte Amina Canchari Buenas chanquetines de las Américas Y somos RUN Destinidora de Lupa De Vita Y somos Jéssica El de mi querida El de mi querida El de mi querida El de mi querida De mi querida Fortuna El de mi querida 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 No tengo dinero No tengo dinero Si no no me ovelo Mami Trabajo por el amor Trabajo por el amor Tu te hueso El de mi querida Tu te hueso Tu te hueso Y eres tu Tu te hueso Tratarte Tu te hueso 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 El de mi vida es tan feliz El de mi vida es tan feliz El mil afortunado no solo son El mil mil de casas y el del amor No tengo dijeros, no tengo dijeros No tengo dijeros, no tengo dijeros Ahora sí, trabajo con calor Trabajo con amor Por delante de mi familia Por delante de mi país Por delante de mi país Quechua, 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 quechua Quechua, 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 quechua El de mi vida es tan feliz ¿Por qué hemos salido el que más fuera? Turno, el más triste Goza la vida por a hero ¡Ah, chidate! ¡Qué lejos que hay, a gitano! ¡Y pum! ¡Y pum, chidate! ¡No se me dio, voy! ¡Yo creo! ¡Ay, está fe! ¡Mi empate! ¡Mi empate! ¡Está fe! ¡No!